Metallica, la banda de heavy metal más popular de todos los tiempos, nacidos en 1981 en Los Ángeles, vuelve a la Argentina para presentarse en dos shows únicos. En el estadio Ciudad de la Plata, este sábado y este domingo, a fines del año pasado, estrenaron su película Through the Never, que también tuvo su estreno mundial y acá incluida en la Argentina. A principios de este año dieron un show muy especial en la base Carini de la Antártida Argentina para un grupo muy selecto de fans y ahora vuelven con esta gira que tiene una particularidad, ya que Metallica by Request o Metallica a Pedido es el nombre de esta gira que iniciaron por toda Sudamérica. Cada una de las personas que compró sus entradas recibía un código con un link a través del cual esos fanáticos podían votar el listado de temas que van a conformar ambos shows, el del sábado y el domingo. Así que con listado a pedido, Metallica vuelve a la Argentina para presentarse en La Plata este fin de semana. ¡Gracias por ver el video!